¡Larcaron la segunda carrera! ¡Larcaron la segunda carrera! Entra para el disco, sigue luchando, afuera el 4, por dentro lo viene haciendo el 9, 70 metros para el disco, el 9, Miss 4, corre con medio cuerpo de ventaja y cruzaron el disco. ¡Larcaron la segunda carrera! ¡Larcaron la segunda carrera!